Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Dani Quillo Seguimos con la serie del Barça Cadete en el torneo MIG 2019 Y en esta ocasión vamos con el partido de octavos de final Que enfrentaron los Azulgranas contra Juventud Laguna Y antes de seguir con la narración de este resumen Me gustaría ser justo con todos Se me olvidó mencionar Casado que también era baja por estar con la selección Y las bajas de lesiones si no me equivoco eran de Jorge Alastuay y Eric Cañete También debo pedir disculpas a Gaby porque puse mal su nombre Su apodo lo tiene con V en vez de con B Y entre eso y que no grabé el momento de su disparo Es para que me ponga un lacito y me enfíe por correo de regalo Y ahora sí que sí, vamos con las mejores jugadas de este encuentro Y sobre todo, lo que más os gusta a la mayoría ¡Los goles! ¡Te quedas, Fer! ¡Te quedas, Fer! ¡Ale, Ale! ¡Tú encima! ¡Juan libre! ¡Ahí hay! ¡Arra! ¡Digad! ¡Oh! ¡Arrenta, Greta! ¡Arrastra, Juanda! ¡Ahí, Fer, tío! ¡Aquí está, tío! Después de numerosas ocasiones para el conjunto culé La más clara podríamos decir esa que hemos visto anteriormente Que saca el defensa bajo palos No iba a tardar en llegar el primer gol Vemos aquí esta jugada colectiva El pase entre líneas de Fermín para el desmarque de Juanda Que marca a placer tiro raso pegado al palo 1-0 para el Barça No iban a pasar ni 5 minutos de ese primer gol Que vemos esta nueva jugada Cambio de lado a lado Chupe el desmarque de Juan David de nuevo Con Kroll Tokey Cú, 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 cú Zapatito Loli Golazo de Juan David para poner el 2-0 Perfecto, pero que ves que te quedes en la intermedia ¡Vale! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Ê! ¡Vale! Cuál es el 75 ¡Vale! ¡Quieres! ¡Volta! ¡Va! 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 ¡Vamos! más y más ocasiones para el barça antes de llegar al descanso la verdad es que era un dominio absoluto este encuentro ya venían de hacerlo cada partido del torneo lo cierto es que el marcador se iba a quedar en 2 a 0 hasta el descanso aquí podemos ver como el staff de técnico el barça iban dando sus intrusiones para que todo siguiera su curso como estaba hasta ahora el comienzo de la segunda parte tendría numerosos cambios como viene siendo habitual por parte de los dos equipos y los primeros minutos iban a seguir siendo un asedio hacia la portería rival futbol club barcelona y ahora vamos con esta jugada puede entrar a esta línea del fondo por parte del lateral pasa atrás y tras un rebote le cae el balón a Juan David que con la derecha iba a firmar su hacktree si estos jugadores tuvieran ya su carta propia del fifa sin duda alguna sacaría una carta informe en el equipo de la semana para el mundo Nueva jugada, esta vez comenzando desde atrás. Podemos ir viendo numerosos pases por medio, el balón que llega hasta Juanda, que de primera se la pone a Mamadou, y aquí tenemos un récord espectacular que deja al defensa en el suelo, gol de Seidupa, 4-0 para el Barça, las cosas están mucho más claras, pudiendo ver ya los cuartos de final muy de cerca. No, 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 no. No, 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 no. Ahora quiero dejaros con esta jugada, desde el principio, robo de balón, y aunque a algunos le puedan parecer largas, solo os digo que disfrutéis de ella. ¿Habéis podido ver la finalización de ella? Fermín, que ya perdonó ante su mano a mano, no iba a perdonar la segunda vez. Gol de Fermín, 5-0, llegaba la manita de nuevo, y esta vez con la portería 0. Después del 5-0 seguirían habiendo más y más ocasiones, algún que otro destello individual de bastante calidad, pero el marcador no se movería hasta el final. Pero el marcador no se movería hasta el final, 5-0, llegarían los cuartos de final en el día de mañana. A partir de entonces el Barça empezaría a recuperar jugadores. El primero de ellos iba a ser Xavi Simón, que regresaría de su convocatoria con la selección holandesa. Os agradecería si os suscribís al canal, como estáis haciendo, para que siga creciendo poco a poco. Comparte si quieres, comenta si quieres, deja tu like, el like si te ha gustado. Ahí tienes mi cuenta pública de Instagram, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! ¡Suscribete al canal de Daniel!